¡Suscríbete al canal! ¡Hay que ver cómo llega! ¡Terrible definición! Lo único que les puedo decir es que ganó un Cera. ¿Dónde está Rossi según el medio? ¿Dónde está Warren? ¡Que no lo veo! Un final tremendo. Una invasión de público terrible. Un campeonato que todavía no está en manos de nadie. Una definición terrible. Warren y Rossi, a ver los puntos para la definición. A pesar de la turbulencia del final. Matías Rossi es otra vez campeón del TC. Ahí está. A ver. Rossi, 24. Mariano, 28. Con este resultado entonces el campeón es Guillermo Orteni por dos puntos. ¿Cómo? ¡Campeón Orteni! De Guillermo Orteni. ¡Terrible! Todo en un momento de incógnita para saber oficialmente en qué puesto había llegado Matías Rossi. Ah, bueno. ¡Le ganó por dos puntos! Entiendo que completo la carrera, me informan que tengo vueltas menos, pero vueltas menos no tengo, pasé por el control. Esa era la información que tengo. El equipo se fue a quejar. Fue a averiguar. O sea, me dicen que es campeón Orteni porque tengo vueltas menos, pero completé la carrera. O sea, tengo vueltas de más. La clasificación sobre el final y esta maniobra que desemboca en todo. Ahí está el momento en que Mariano hace, bueno, un esfuerzo final. A lo que dé lugar, Caro Cruz se tira, toca el pasto, pierde el auto. Trata de aguantarlo sobre el asfalto. Se le va la cola mientras tanto Matías. Y va de necesito por el pasto. Ven. Ahí está, desde el auto de Matías Rossi. Ahí está el momento del toque. ¡Bum! Le sacó el volante de la mano. No lo puedo creer. Gracias, vieja. Y viejo. Increíble, Guillermo. Increíble. Gracias a Ana Matu, a mis hermanos, a mi tiba y a mi equipo. No, no lo puedo creer. Lo primero que preguntaste si era cierto, ¿no? No, no quise hacer nada. No moví ni una pestaña. Lo único que quiero es que no estés soñando, nada más. Bueno, es realidad, Guillermo. Sos el campeón. Obtones tu séptima corona. ¡Ah, boludo! ¿Vos te sentís campeón? Sí, los números dan, sí. Lo que sé es que no tengo vueltas menos. ¡No!